Mira arriba Estamos en actividad paranormal ¡Gardal! ¡Chin, chin, chin, chin! Tiene dos mujeres en su cama Bueno, les diré que esta es mi cama Son tus amantes Voy a acostarme dentro de un rato acá Así que voy a apagar la luz ¿Qué vas a hacer con aquellas víctimas? Bueno, no sé, será lo que se me antoja Lo primero que se me viene a la cabeza Lo que puedas hacer, digamos Se apagó la luz Se apagó la luz Lo pongo, lo pongo ¿Qué se va a hacer, brother? No te balancees, me da miedo No, no me voy a balancear, no te preocupes Oye, pegue, ¿dónde entro? ¿Dónde entro? ¿Por dónde comienzo? ¡Para dónde te metes! ¡Para dónde puedas! ¡Ay, ya! ¡Para dónde te metes!